Fue seguro tu expresión tan dulce, fue seguro la sonrisa que me diste. Fue seguro como te vi cuando te conocí, es muy fácil de recordarlo, pero difícil olvidarlo. Siempre te amaré es lo que susurrabas y aunque ya no hay susurro es fácil recordarlo. Se me hace duro, no puedo olvidarlo, esas caricias que nunca volverán. Pero yo seguiré soñando, tus manos seguiré acariciando, tus sedos me siguen presionando. Yo prefiero seguir soñando, esos bellos sentimientos de hombre solitario, me acompañan cada noche sin calvario. Robando romances a cada noche, cada momento pequeño es un derroche. Y lo digo está muy claro corazón, tú sigues dentro de mí, eres mi razón. Vas siempre por delante de mí, oh qué ilusión. Es muy fácil recordarlo, muy difícil olvidarlo. Pero yo seguiré soñando, tus manos seguiré acariciando, tus dedos me siguen presionando. Yo prefiero seguir soñando, tus dedos me siguen presionando. Pero yo seguiré soñando, tus manos seguiré acariciando, tus dedos me siguen presionando. Yo prefiero seguir soñando, yo prefiero seguir soñando. El día de hoy estoy esperando, tus dedos me siguen presionando. ¡Aquí�! Gracias.